Tien, 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 y la nación de los negros Tien, tien ¿Quién sos tú? Y mi veros has copo y de tan social mi viajos tú Y empresías tú como moribos has dos copos tú Dime urgos, ¿quién dimitúrgimas en alangifos tú? Y eres pán de agúba rón, ma bólez en tu estímano estú Y se sabe de todas las cosas, ¿quién tío fíjus tú? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y expresión su un status update a arroz tú Y le expresión su améli, ¿qué es el simbibuco estú? ¡Ce dós tú! ¡Ce dós tú! Y vene un hombre, ¿qué es un social mi viajos tú? Y es un enfociado, ¿qué es el enfociado? ¿Quién es un enfociado, como moribos en autoscoapos tú? Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!